Están escuchando Florencia y Marcela por el millón de pesos, baila, allá también la veo Agustina, que quedó en el 8. Bueno, la canción se llama Amores como el Nuestro. Les voy a dar opciones, chicas. A. La Nueva Luna B. Los Palmeras C. Los del Fuego D. Los Charros Las opciones son A. La Nueva Luna B. Los Palmeras C. Los del Fuego D. Los Charros ¿Lo tienen? Suerte, chicas. Ay, dice Florencia. A ver, den vuelta. A ver, a ver. Las dos contestaron D. No se equivocó en el recorrido, sino que tuvo que contestar 19 preguntas en todo el programa y contestó las 19 preguntas bien, incluidas las 7 de la final. ¡Gran ganadora! ¡Gran ganadora! ¡Gran ganadora! ¡Gran ganadora! Marcela, la licenciada en obstetricia. ¡No lo puedo creer! La anotaron las gemelas y acá deben estar mirando. Bueno, y todos los que te conocen, que deben estar diciendo, ¿qué hace ahí? Sí. ¿Qué hace ahí? Marcela Greco, la ganadora de este billón de pesos. La aplauden todos ahí, la cloquera. Bravo. Noelia, Mateo, Adrián, Francisco. Francesca también la sanuda. Julián, un millón de pesos en esta noche de lunes. Es el aplauso para Carmen Bargueri, para Martín Lieberman, para Nicole Neumann, Santiago Torrego y muchas gracias. Gracias, Lido. Ángela Neiva. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar acá. Gracias. Marcela. Ay, Marcela, te agarraste la cadenita. Era de mi mamá. Ah, por eso, te agarraste la cadenita. ¿Cómo se llamaba tu mamá? Cristina. Cristina. Viste que uno suele pensar, sobre todo con los papás, cuando se fueron, ¿qué estaría pensando cuando sigue la vida de uno? Y uno no tiene al papá o a la mamá y dice, uy, si ahora me viera, ¿qué diría? Estaría contenta y orgullosa. Marcela, ¿te ganaste algo alguna vez? No, es la primera vez. ¿La primera vez? ¿Nunca nada? ¿Una rifa, un sorteo? No, nada. Hay gente que no gana nada, que no tiene suerte. Hay otros que por ahí juegan a cosas, qué sé yo, y ganan. No. No, nada. Bueno, igual hoy nada mal, ¿eh? Bueno, hoy. El millón de pesos, pero puro mérito, puro mérito. Contestó todo, todo, todo bien. Excelente. No necesitó de la fortuna, de que la elijan, de que la traigan. Te hago una pregunta. Mañana martes por dos millones de pesos. Porque tenés que trabajar. No sé si mañana tenías... No tengo guardia mañana. No tiene guardia. O sea, venís. Sí, puedo venir. Perfecto, calza. Entonces, mañana... Muy bien. Gracias. Marcela Greco viene por los dos millones. ¡Gracias!